La tripulación de Lanuki se acercó al barco y observó que eran tres personas en mal estado, bastante deshidratadas y en unas condiciones bastante malas. Claro, riesgo máximo. Es un sitio donde no está habilitado para que esté una persona en unas condiciones ambientales, que es en el mar, en mar abierto. El riesgo es perder la vida. La deshidratación, que por un golpe de mar cargas al agua, la hipotermia, todo. El riesgo es máximo. La deshidratación, que por un golpe de maravilla,